Música Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy nos anima, como siempre, a dar pasos importantes en nuestro caminar, en nuestra vida. Hoy estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 17, 1A, 2A, 4A, 8, y luego del 32 al 33, 40, 51. Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate, también Saúl y sus hombres. Se reunieron y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Golía. Se detuvo y gritó a las filas de Israel, ¿para qué salen a presentar batalla? Yo soy el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl. Elijan a un hombre que baje a enfrentarme. David dijo a Saúl, no hay que desanimarse a causa de ese, tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David, tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. A pesar de continuar, es interesante, esta es la famosa batalla de David Goliat. Queridos amigos, en este diálogo, ya le paraña en tu pana lleva, pero vamos al mensaje, a lo esencial y lo fundamental que hoy la palabra del Señor nos quiere transmitir. David, dentro de la sencillez entonces, lo que va a vencer en el mundo, no son las armas, queridos hermanos. Lo que destruye justamente a la humanidad, al hombre, lo hace más primitivo, son justamente las armas, las peleas, las guerras, las explosiones. ¿Cuánta guerra, queridos hermanos, dentro de nuestra civilización? Dentro de nuestro mundo, que decimos civilizado. Juan y Teo, ella lleva, hasta en la misma tierra de Jesús ahora, están haciendo un genocidio, ¿verdad? Contra las personas, peleas, luchas. Y esto no puede ser, ¿verdad? En un siglo como el nuestro, en que vivimos, en el que tendríamos que vivir en la paz, tendríamos que vivir en el diálogo, tendríamos que vivir en el buscar siempre el bien, la dignidad del hombre. Pero hay una niña, ya se caen. Eso es lo que el Señor nos propone a través de su palabra. Y aquí entonces, por eso, se nos presenta a un David indefenso. Saúl que cree que David solamente podría vencer porque está armado, que David podría vencer porque tiene todos los recursos para una guerra. Ante algo tan grande que es, y representa a Goliat, que viene con jabalina, escudos y espadas, incluso un soldado que lo acompaña. Sin embargo, David simplemente con una piedra y con una onda puede vencerlo. Queridos amigos, podemos vencer al gigante Goliat de nuestra vida, al gigante del pecado en nuestra existencia, al gigante de la corrupción en nuestro país, siendo sencillos, siendo honestos, siendo humildes, y haciendo bien las cosas como lo hizo David. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nuestro país. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.